¡Yahuu! Bienvenidos gente a mi canal, os tengo un vídeo de los comandos del Raptor Tech más los pantalones de la skin corrupta así que vamos a ello, vamos a darle, os dejaré los comandos en la descripción como siempre y vamos allá, vamos a sacar los pantalones, primero y luego el Raptor así que vamos allá a ver para los pantalones es GPI Corrupted Pants ¿Vale? pues aquí tenemos el disfraz de los pantalones de corrupción, lo ponemos aquí y nos lo ponemos ¡Madre mía! ¿En serio? ¿Se ve así? pero si se ve así, mola un montón ¿eh? es como si fuese que lleve medias a ver a ver, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Vas a contarme en esto? pues no me imagino la pechera si esto se ve así imagínate la pechera como se va a ver también vamos a ponernos, lo que viene siendo todo lo que tenemos bueno, la cabeza no sé si ponerla es que la cabeza lo creo que se ve pero bueno lo dejaremos así y ya está tenemos ya la cabeza los pantalones y... y las botas, nos faltan los guantes y la pechera nada más así que la gente ahora sacaremos el Raptor 6 pero es que me mola la la skin esta la skin esta sí mola ¿pensabas que no molaría? no y... sí sí mola, ¿eh? la verdad sí mola bueno, vamos a sacar el Raptor a ver qué tal es voy a quitar esto a ver los esto es lo más lógico ella se iba a esperar y ahora ya sabía los comandos de sobra Pero vamos, aquí lo pongo para que la gente que no se usa con los comandos, pues, siempre viene bien tenerlo. Vale, pues aquí tenemos al Raptor Tech. Se mola un montón el Raptor. Mola más que el Rex, yo soy. Las skins mionicas, molan todas menos las del Rex. Como fue la primera, tampoco es que molara tanto. Y vean, salieron los 170, o sea, están más niveles. Como mola, vamos a sacar a ver qué colores sacan más, a ver. He sacado unos cuantos. Uh, mirad este qué guapo. Está guapo así, eh. A ver, vamos a sacar otro más. Este también mola, negro y rojo. Este es amarillo, rojo. Este es negro, rojo. Madre mía. A ver, vamos a sacar otro más. Bueno, ya ha salido otro igual, ¿no? Ah, ¿no? Este es más amarillo todavía. Este es dorado. Este es dorado. Madre mía, que guapo. Bueno, gente, aquí tenemos al Raptor. Madre mía. Y por cierto, tenemos un nivel más en animales. No, en animales no. Los que se ve no. Pero en humanos sí tenemos un nivel más. Parece que en animales no aumenta el nivel más. Pero si no, puede ser que se les vale las manos. Bueno, gente, hasta aquí los comandos. Ya hemos visto el Raptor en eso mismo. Que es normal, eso es lo más lógico. Pero la verdad es que mola verlo mucho. A ver. Ah, no, claro. El alfa es este. El rojo es este. A ver, déjame hacer... Y con el buffo este, madre mía. Con más nivel y... Imagínate, he criado. Yo creo que puede ser una cheta el Raptor, ¿eh? Bueno, gente, hasta aquí los comandos. Y ahora os dejo unas imágenes que han sacado justo antes de la actualización. Vamos a hacer aquí la foto de esto. A ver... Activamos. Activamos. Ahí. Vale. Pues esta será la portada de... O sea, la... La miniatura del vídeo. Buena gente, os dejo con las imágenes de Extinction que han sacado para celebrar este parche. En las notas intentaré buscarlas. Intentaré buscarla y que me deje Extinction, Aberration y Scorchette. Y, chavales, os dejo... Bueno, vamos a ver las imágenes de Extinction que han salido. Los analizamos y acabamos el vídeo, ¿vale? Venga, gente. Lo vemos ahora. Hasta ahora. Aquí os dejo lo de Extinction. Lo que os he dicho. Las imágenes, primeras imágenes que nos enseñan. Porque, tal y como dice el comunicado. Aquí lo dice. Lo voy a leer, lo que dice. Y ahora analizaremos un poco las imágenes. También. Que se ve... Se ve exquisito, pero... Algo no me está gustando, pero bueno. Ahora lo diré. Dice, feliz día del parche. Bueno, happy patch day. Que está en inglés y yo como en inglés... No sé. Pero bueno. Sorvivientes. Es martes y el tema de utilización de Arc está en marcha justo cuando se está publicando este anuncio. O sea, cuando se está publicando estas imágenes. Vale. Para saber el parche de hoy compartimos lo que hemos estado trabajando. Algunos avances de nuestro próximo paquete de expansión, Arc Extinction. Echa un vistazo a las imágenes a continuación para ver lo que puedes esperar ver en el planeta Tierra. Vamos a ver este es el planeta Tierra. Ya sabemos que es el planeta Tierra en Extinction. No es como en Aberration. No es como en Aberration o en Scorchette. Bueno, Scorchette también en la planeta Tierra, pasa que está en el desierto. Pero Aberration... No sé si está. Es como si fuese la luna. Puede ser. No sé. Es como otro planeta. Aberration. Vale. En Extinction, la Tierra se ha convertido en un planeta infestado de elementos llenos de criaturas fantásticas, tanto orgánicas como tecnológicas. El elemento ha devastado el planeta y ha corrompido tanto el paisaje como algunos de sus habitantes, causando mutaciones en las criaturas y plantas que se pueden encontrar allí. O sea, animales, tanto animales, como plantas, como humanos, han sido infestados por una clase de elementos, que ese elemento creo que debe ser el TEC. Seguramente. Puede ser. Lo único que hay de elementos ahora mismo es el TEC. No puede ser otra cosa. Así que... Veremos a ver qué es. Y esperamos compartir más en los próximos meses, mientras trabajamos para nuestro lanzamiento de Extinction. O sea, nos traerán más imágenes de... De lo que viene siendo... El... Oye... Estos meses irán trayendo imágenes de Extinction. Irán trayendo... Por ejemplo, ya han traído dos imágenes. Una de... Ahí con un Rex y un Petero, un Peragorni. Y se ve en una cúpula de fondo y tal. Bueno. Y dice nuestro evento, Extinction Chronicles 3 están en marcha en este momento. Incluidos los nuevos Rikin Corruptors. Eh... Las notas de Explorador. Y el TEC Dino. O sea, el Raptor. Puedes leer todo sobre todo... Sobre... Esto en el anuncio de Community Crunch de ayer. Vale, eso ya lo dejé ayer. Tenéis... Os dejaré el vídeo en la descripción. Y nada chavales. Analizamos las imágenes primero. Vamos a poner por aquí... Lo que viene siendo la imagen primera. Bueno, ya que estamos en esta. Primero vamos a ver... Aquí se ve que es como... Se ve que hay como un estanque. Y se ve en plantas como... Hay plantas carnívoras y todo. O vete a saber lo que... Lo que pueda ver. Pero madre mía. Extinction... Lo único que no me gusta... Lo que no me gusta es como se ve el Rex. El Rex parece que... Sea de variation. Tenga... No sé... El traje de corrupto. Lo mismo. Tiene lo... Lo mismo. Ahora pongo la imagen. Y veré que tiene lo mismo. A ver. Tiene... Tiene lo mismo el Rex. Tanto el que está volando. Que es un Peter o un Pelagornis. No sé qué es. Yo tiro más para un Pelagornis. Pero madre mía. Eh... Después se ve ahí un... Como un meteorito... Caer. Si hay una cúpula del fondo. Del obelisco. Aquí los obeliscos están cubiertos por cúpulas. No sé si... Habrá que hacer algo para atravesarlas. O... O vete a saber. Cuando salga en el mapa ya lo sabremos. Eh... Que más se puede ver. No se ve nada más. Se ve un río. Unomal y corriente. Bueno. Vamos a ver si el agua está... Contaminada o... O de esto. Pues contaminada no se ve. Se ve muy clarita. El agua contaminada sería negra. Eh... No... No digo ahí. Se ven plantitos también. Y... Nada. No hay mucho más que analizar. Son dos imágenes que nos han puesto. El Rex. Que... Uff. No se. Lo ve un poco horrendo. El Rex así. Aquí. Si no es mi del ser favorito. Y verlo de esa forma. No sé. Si tiene algo de especial. Vale. Puede molar un poco. Pero si no tiene nada de especial. Y solo la de... La textura. Mmm... Prefiero el Rex normal. Eh... El Rex tampoco es que me guste mucho. Porque la King, el Rex Bionica. Es que es muy fea. A alguien le puede gustar. Vale. Eh... Lo comparto. Pero es que... No sé. Que... Parece... Es que es muy fea. Es que es muy fea. No, no me gusta. La de Giganoto por ejemplo. Estaba mejor. Pero bueno. Eh... Pues nada chavales. Dejamos el vídeo por aquí. Y os he traído. Los comandos. De... De Raptor Tech. Y los patrones corruptos. Y nada chavales. Dejamos por aquí el vídeo. Y... Mañana puede que haya sorpresa. En... En el canal. No le iré. Que será. Pero a lo mejor. Tenéis una sorpresa. Que os va a gustar. Así que nada gente. Si mañana puedo. Ahora traigo. Venga. No me gusta el próximo vídeo. Vale. Si os ha gustado. Si os ha gustado. Me gusta. Favoritos. Y si queréis. Más cosas como estas. Como los comandos. Noticias. The Ark. Y de algún otro juego. Como Jurassic World. Call of Duty. Y... Y lo que suba. Vale. Venga chavales. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Nintendo. Y... 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 ¡Wow!